¡Ay, por Dios! ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estuviste? Se ve que te llovió sobre mojado. Mi padre decía eso. Necesitas bañarte. Hueles como una manada de mofetas. ¡Oye! ¡Oye! Por favor, Kyle. Soy Misty. Tranquilo. ¡Shh! ¿Ya? Está bien. Ya estás. Ven. Tranquilo. Ven. Kyle. Kyle. Tranquilo. ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Basta! No me hagas enojar. Podría ser tu única amiga. ¡Cae! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¿Qué te sucede? ¿Está bien? No, 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 no. ¡No! ¿Por qué lo hiciste? No, no. Ella no. Eres un monstruo horrendo. No es cierto. No puede ser. Sácalo de aquí. Rompió a Stevie. Me llevaré a ambos. Necesito un favor. No. ¿Será. ¡No! No.